Pero les quiero dejar con este mensaje, no importa cuánto nos ataque, aquí estamos, no vamos a dejar de trabajar por la gente, no vamos a dejar de hacer mascarillas, no vamos a dejar de hacer pruebas rápidas, no vamos a dejar de dar alimento a los que no tienen que comer, aquí estamos y no les tenemos miedo. Un abrazo a todos.